Hola a todos, esta semana vamos a preparar un nutritivo batido de fruta. Estos son los ingredientes. Una banana, una pera, una manzana, también le podemos agregar leche, azúcar, avena y un poco de hielo. Los utensilios que vamos a necesitar es una licuadora, una tabla de picar, una cuchara, un cuchillo y un vaso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!